Al centro, al cuadro, dátelo por favor. Suerte para ambos. Que gana el mejor. Orientaciones para Rieta acá. Para la gente de Formosa. Qué viajesitos, esa la gente de Formosa, ¿eh? Final. Entre Buenos Aires y Córdoba. Bien ganada. Y ya se vienen las damas. ¿Están preparadas? Ya se vienen. Candela Blanca de León. La subvención Navarro de la Campa. Reiteramos. El señor de ese campaje, vienen dos campajes. Para niños, seguidles. Después del campeonato. El señor Contruto Militario. Catu Moro. Su lugar de trabajo. Finales. La subvención Navarro de la Campa. Este campaje, viene dos campajAS. Y aquí, viene de Cuervo. Cuervo. Cuervo para ambos. Listo, suerte para ambos, segundos afuera, primer round. 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 ¡Soy la mano! ¡Soy la mano! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 Trabajando el trabajo de los chicos rabos, chicos, el brazo. Tres o cuatro manos, ustedes ya lo saben. Eso, ahora sigo, sigo. Sigo, sigo para adelante, los últimos rabos, vamos. Respondo, respondo, sigo, respondo, sigo, sigo en los últimos rabos, vamos. Trabajar. Sigo trabajando, vamos. Bien armadito, son normales. Sigo trabajando, sigo. A los 300 manos que salgan, vamos. Eso, muy bien. Después de su evolución, después de su evolución, campeón, vamos. Abre ustedes. Bien, bien, sigo. Sigo, sigo, dale, vamos, presionen. Eso. Tengo otras manos correctas para adelante, vamos. Eso, vamos, sígalo. Muy bien, eso, ahí se va. Muy bien, eso, quiero, eso quiero, dale, seguí. Seguí, hijo, seguí, con confiesa, vamos. Vale, quema abrazo, hijo, quema abrazo, vamos. Vamos, bravo, vamos. Sigo, eso, bien. Bien, hijo, siga. Siga con el que más abrazo, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quien brazo, vale! ¡Quien brazo! ¡El último brazo! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Qué está! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, vay, bien! ¡Vamos, vay, bien! ¡Sigo! ¡Bien! ¡Vamos, vay! ¡Quiero hacer un aplauso para los competidores! ¡Aplausos para el Manuel Stephano! ¡Quiero hacer un aplauso para Castillo! ¡La Bolsa de Quién se llevará al oro! ¡A la entrega! ¡Un por la verdad! El campeón, el señor Guillermo Zaputo, campeón lorístico, la planta 96, sigue a 2000, y la decisión a los 10 combates, y a los 2 segundos, el señor Zaputo, invito. Guillermo Zaputo, celebrará el nuevo campeón. Fallo de este combate, ganador, por puntos, y nuevo campeón, Rincón, Rojo. Cuento el aplauso. Cuento el aplauso para Melina, cuento el aplauso para Castillo. ¡Que ya se vengan las damas! ¡Que ya se vengan las damas, por favor! ¡Que ya se vengan las damas! Cuento el aplauso. Atención de 50 kilogramos. La señora Alejandra Blaga de León. La señora Villano Navarro, una punta. ¡Que ya se vengan las damas! ¡Que ya se vengan las damas! ¡Que ya se vengan las damas!